Y aquí están los deportes para hoy. A última hora la lesión de Falcao García le ha cambiado los planes al cuerpo técnico tricolor. En su reemplazo estará Jackson Martínez. Llamaron a Adrián Ramos también. Al parecer el desgarro que sufrió Falcao en el aductor de su pierna derecha era literalmente crónica de una muerte anunciada. Él ya venía un poquito resentido de España. Falcao viene acumulando trabajo, no hizo pretemporada como él quería. Pero el rey muerto, rey puesto, Jackson Martínez, será el compañero de Teo. Subar que es agresivo, podemos apretar todavía muchísimo más en campo de ellos. Subar que anda por un excelente momento. Ante esta novedad fue llamado el atacante Adrián Ramos, de la Jerta de Berlín, que llegará a Barranquilla a medianoche. Pero no solo Falcao alteró los planes. A esta hora se define si Carlos Sánchez y Amaranto Perea serían de la partida. El tiempo no es el mejor aliado para el departamento médico tricolor. Un titular, Carlos Sánchez, está en duda. Carlos tuvo una hiperextensión en la rodilla, producto de pisar un balón. Y esto produjo una inflamación en la rodilla. Y una ficha clave, Luis Amaranto Perea, no está al 100%. En el partido con Udinese hace aproximadamente 20 días presentó un trauma, un golpe también, el cual en ocasiones ha presentado un poco de dolor. Gustavo Bolívar será el reemplazo de Sánchez si este no se recupera totalmente. Y todo apunta a que un juvenil será la brújula de la selección ante Venezuela. Hablamos de James Rodríguez. James ha sentido el peso de la temperatura. Mucho calor y mucha humedad. Sin embargo, no es inferior al reto. Tal vez no es el 10 clásico, pero su fútbol es un derroche de ideas dentro de la cancha. Es un partido muy importante. Tanto como contra Venezuela, como contra Argentina. Van a ser dos partidos muy, pero muy difíciles. El Benjamín de la tricolor jugará su segundo partido con el seleccionado mayor. Un reto que a su corte de edad no le quedará para nada grande. La historia ratifica que Barranquilla es una plaza ganadora para la selección. A la postre, aquí se han conseguido tres clasificaciones al Mundial. La presencia de la selección en Barranquilla data desde las eliminatorias en Inglaterra en 1966. Pero la fiebre de la tricolor arrancó previo a Italia 90. Tres juegos, tres victorias y la segunda clasificación a un Mundial. La fiesta volvió en las eliminatorias a Estados Unidos. De tres partidos en el Metro, Colombia ganó dos y empató uno. Dejando a Iván Valenciano como el principal artillero con tres goles y el tiquete al Mundial en el 94. Para Francia 98, el calendario eliminatorio cambió. Todos contra todos. En ocho compromisos como local, Colombia ganó seis y perdió dos. El signo Esprilla fue el goleador con seis dianas. La selección retornó a Barranquilla para las eliminatorias Alemania 2006. Luego del fracaso estrepitoso en Bogotá para el Mundial de Corea y Japón. Sin embargo, fue un equipo muy irregular. En nueve partidos disputados en Arenosa, ganó cuatro, empató tres y perdió dos. El último triunfo de los nuestros fue el 8 de junio en el 2005. Tres por cero ante Ecuador con un tresor moreno inspirado y un Martín Arzuaga arrollador. Hoy la banda de Leonel tendrá la oportunidad de ratificar que Barranquilla es su verdadera casa. Una casa ganadora. Y esta tarde arribó a Barranquilla la selección venezolana de fútbol que estará compitiendo mañana a las siete de la noche. Un grupo numeroso de periodistas internacionales y nacionales recibieron al elenco patrio que llegó a su sitio de concentración al norte de la ciudad pasada las cuatro de la tarde. El técnico César Faría fue el primero en bajar del bus, pero ni él ni el grupo de 23 jugadores entregó declaraciones a los chicos de la prensa. Algunos seguidores del vino tinto se acercaron al hotel, pero tampoco tuvieron suerte con los venezolanos que vinieron muy calladitos.